La luna es un pozo, chico, la flore no vale. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me atrasan. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me atrasan. La luna es un pozo. La luna es un pozo. La luna es un pozo, chico, la flore no vale.